Pues abren sus Biblias en Lucas capítulo 18. Yo amo esta ilustración. Es más, no paro de pensar sobre ella. Me encanta tanto. Hay un artista, van a poner su foto ahora, que se llama Esref Armagán. Y como puedes darte cuenta por la foto, él es ciego, pero no solamente es eso. No solamente es el hecho que él es ciego. Hasta podemos entenderlo de una persona que es ciega hasta los 20 o 30. Tal vez puede seguir pintando. Pero este hombre ha sido ciego desde el nacimiento. Él siempre ha vivido en un mundo oscuro. Nunca ha tenido ninguna visión, ninguna percepción. Estas son algunas de sus pinturas. No son las mejores del mundo. Tú tal vez digas, yo no colgaría una de esas en mi casa, pero yo pondría uno de esos cuadros en mi casa. ¿Cómo es que él reconoce los colores? No puedo explicártelo, pero él ve colores. Sombras. Él entiende el concepto de la sombra. Yo no sé cómo, yo no lo entiendo. Estos son los cuadros más únicos que yo he visto porque este hombre nació ciego. En el libro Pintando en lo Oscuro. La historia de Esref Armagan, como él enfrentó los retos de hacer que su vida, ya puedes quitar las fotos, de que su vida, hacer de su vida lo que él quería que fuera. Él quería ser un pintor y eso no es posible. Él nació ciego. Es difícil imaginar la fortaleza que hizo Armagan seguir adelante a pesar de muchos grandes contratiempos en su vida. Las barreras de la cultura, la pobreza, la enfermedad, la limitación social que Armagan tuvo que superar. Además de la ceguera y las luchas emocionales que sufrió en su camino hacia el éxito. Esref ve y descubre el mundo con la punta de sus dedos. Su primer cuadro, pintado a los ocho años, fue una mariposa. Dibujó como niño y dibujaba y dibujaba mezclando los colores vibrantes para expresar lo que sentía con la punta de sus dedos. A los dieciocho ya pintaba sobre papel con pintura de aceite y se decidió ser un pintor. Utilizando colores, la perspectiva, sombra, luz y equilibrio en sus cuadros. Esref empezó a atraer la atención de tanto artistas internacionales como científicos curiosos. Y en el 2004, científicos de la Universidad de Harvard le hicieron pruebas con escáneres cerebrales y oculares. Y se sorprendieron al descubrir que la corteza visual de su cerebro, escuche bien esto. La corteza visual de su cerebro, básicamente oscura en los discapacitados visuales. Se iluminaba cuando esref tocado un objeto y empezaba a dibujar. O sea, la imagen del objeto, su color, su forma, sus proporciones explotaban en su imaginación. Los ciegos, esa parte de su cerebro no funciona. Él ha desarrollado una técnica y métodos únicos para pintar lo que él imagina. Él aparece en un documental llamado Los Superhumanos Reales. Tal vez puedes mirarlo y decir eso, eso es imposible. Mira, cada uno de nosotros vamos a tener que lidiar con algo similar en tu vida. Y no quiero decirte exactamente similar de esa manera, pero quiero usar este ejemplo, esta ilustración como una metáfora para cualquier cosa que tú enfrentes en tu vida, que sea o parezca imposible. Porque tú tienes imposibilidades que tú enfrentas, cosas que tal vez te has rendido, cosas que te han frustrado, cosas que tal vez con el pasar del tiempo te han transformado y dices, nunca cambiarán imposibilidades. Por eso la pregunta es, ¿cómo lidiamos con nuestras imposibilidades? Si quiero que concedires a Esref Armagán, ¿cómo fue que él enfrentó esta imposibilidad de haber nacido ciego? Él tuvo que persistir, perseverar, vencer, para poder lograr lo imposible. Por eso quiero retarte con este mensaje esta noche. Porque todos nosotros estamos lidiando ahora con cosas que hemos decidido que son imposibles. Lucas 18, 18, quiero leer, un dignitario le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud al oír esto. Jesús le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas? Porque es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Pero él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible con Dios. Vamos a orar esta mañana, Padre. Yo te agradezco por esta oportunidad, Señor, de desafiar nuestra fe. Señor, ayúdanos a enfrentar las imposibilidades de nuestras vidas sin rendirnos, sin abandonar y perder la esperanza. Danos fe para hablar vida. A estas imposibilidades, Señor, te damos honra y gloria y te glorificamos en nombre de Jesús también. Entonces vamos a empezar hablando de enfrentando lo imposible. Este tema surge de vez en cuando y con muchos de nosotros. Tal vez hace tiempo que lo tengamos enfrentando y lidiando con lo imposible. A veces tropezamos con esto más frecuentemente de lo que nos gustaría. Y a veces de algo mucho pequeño a un gran gigante poniendo una gran sombra que empieza a aumentar y a crecer. Y a veces nos aterroriza mucho de lo que nos es familiar. Mucho de lo que quisiéramos que ocurriera o piensas cada día de tu vida son imposibilidades. Esas cosas que tú quieres resueltas que no tienen forma de resolverse cosas que nos gustaría que ocurriera y necesitan ocurrir, pero parecen tan imposible de que ocurran la vida con todos sus giros y todas sus vueltas. Parece que trabaja contra nosotros. Nosotros no podemos imponer nuestra voluntad en cada situación y lograr el resultado que queremos. Muchas veces la propia vida trabaja contra nuestros propios intereses, nuestras familias, relaciones, contra nuestras finanzas y negocios. Y a veces, lenta pero seguramente, más y más de nuestras circunstancias se deslizan hacia la categoría de lo imposible o por lo menos altamente imposible ni probable. Como que no hay solución. Y esto puede llegar a ser un peso enorme que cargamos. Nos concentramos más en la improbabilidad de lo imposible en nuestras vidas. De lo que nos enfocamos en las buenas cosas que Dios está haciendo y ha hecho. Tienen la habilidad de dominar nuestras vidas. Como si fuera un gigante que crece y proyecta una sombra cada vez más grande y oscura sobre nuestras vidas. Y esto puede tener el efecto de desmolarizarnos, deprimirnos, desafiar nuestra fe y nuestra confianza. Mira, la palabra imposible, la que Jesús utilizó en nuestra escritura, significa no puede ocurrir. No capaz de existir o de que se hagan. Sin esperanza, sin solución, inalcanzable, irrealizable, inalcanzable. No se puede. Eso es lo que quiere decir. Y esas son las circunstancias de nuestras vidas. Entonces vamos a nuestro texto porque es muy interesante que Jesús utilice esta metáfora. Jesús, Jesús está enfrentando una imposibilidad aquí. Esta historia muy conocida está en tres de los evangelios. O sea, esto impresionó a los discípulos. No hay muchas historias las cuales los cuatro escribieron. Y tampoco no hay muchas, los cuales tres de los evangelios hayan escrito. Un dignitario le preguntó, versículo 18, diciendo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Así comienza esta historia fascinante. La cual tiene alguna de las lecciones más importantes que podemos aprender en la vida. Lecciones que, si las aprendemos, nos pueden ayudar. Nos servirán. Lección número uno. Tú puedes querer la vida eterna. Eso es algo bueno. Querer ir al cielo. Querer la vida eterna. Tú puedes querer la vida eterna, pero no estás dispuesto a hacer lo necesario para adquirirla. Y eso es la descripción de muchas personas hoy en día. Tú no puedes tener la vida eterna a tu manera. Este joven fue a Jesús ya pensando que tenía el camino para la vida eterna. Y lo que quiere es que Jesús se lo compruebe, se lo confirme. Digo, estás bueno, eres un hombre maravilloso. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Obedece los mandamientos. Eso es lo que él quería oír. Si yo soy bueno y no le hago daño a nadie y creo en Dios y obedezco los mandamientos y voy de vez en cuando a la iglesia. Estoy bien, ¿verdad? Yo voy a ir al cielo, pero Jesús tuvo algo para decir. Le está tratando con una imposibilidad. No es posible para que este joven vaya al cielo en los términos que él quiere. No es posible. No va a suceder. Lección número dos. ¿Cómo fuiste criado? Tu cultura, tu filosofía de vida pueden engañarte. Este joven fue engañado en el pensar de que él era bueno suficiente para llegar al cielo en su condición presente. Y el sentimiento en el día, los días de Jesús era que si tú eras rico y tenías riquezas, eso era un señal del favor de Dios en tu vida. Por eso eras bueno, eras bendecido, estabas en el destino para la vida eterna y el cielo. Este es el por qué el joven podía ignorar lo que Jesús le dijo. Él no se fue, se fue de Jesús pensando. Bueno, no quiero vender mis riquezas. Me quedo con ellas y me voy al infierno. Él no se fue pensando así. Él se fue triste porque tenía respeto por Jesús. Él quería agradar y complacer a Jesús, quería impresionarlo y que Jesús estuviera feliz con él. Quería que Jesús fuera impresionado, pero él estuvo dispuesto a alejarse cuando no oyó lo que quería oír. Entonces esto fue una imposibilidad. Este joven quedó profundamente destrozado. Por un lado está el peso de su riqueza y de su materialismo y su amor por el dinero y su confianza que él tenía en cómo él fue criado, que él fue un joven judío bueno y seguro que él iba a ir al cielo. Y él también tenía respeto por Jesús y tenía el impulso y un deseo de seguirlo, de impresionarlo y obedecerlo. Pero de alguna manera en el camino, el ministerio de Jesús tocó a este joven profundamente. ¿Pero qué es lo que él hace? Se queda con su riqueza, su materialismo. Se va a quedar con la idea de llegar al cielo a su manera. Jesús le dice, no es posible. Una persona rica puede llegar al cielo, pero no de esta manera. Jesús está exagerando. ¿Te acuerdas cuando él habló del hipócrita que anda criticando a todos y a cualquier cosa? Critican a las personas porque tienen una paja en los ojos mientras ellas tienen una viga. Jesús está usando una exageración para hacer presentar una verdad espiritual. Eso es lo que está haciendo nuestra escritura. Versículo 24. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas porque tienen la mentalidad, la filosofía como este joven tenía. Porque es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja. Eso es imposible si lo tomamos literalmente el ojo de una aguja y un camello cargado imposible en aquellos días. El camello era un animal que cargabas una casa entera para mudarte. La imagen que nos está dando es una imposibilidad. Este joven no es posible que él va a ir al cielo en su condición presente. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Hay cosas. Esta es la lección aquí. Hay cosas que son imposibles. Pero el punto que Jesús quiere hacer es que eso puede cambiar. Este joven no puede ir al cielo a su manera. No va a suceder. No es posible, pero eso puede cambiar. Ese es el punto que Jesús está haciendo. No te limites llegando a conclusiones basado en lo que es, porque lo que es puede cambiar. Nosotros estamos y somos limitados. Dios no es limitado. Versículo 26. Los que lo oyeron. Porque ellos también creían la filosofía que este joven rico tiene favor con Dios. Seguro que va a ir al cielo, especialmente cuando él dice él ha obedecido todos los mandamientos. Ellos dijeron, bueno, pues quién puede ser salvo? Este joven. Si él no puede ser salvo, quién será salvo? Pero Jesús dijo lo que es imposible para con los para con los hombres es posible para con Dios. O sea, déjalo con Dios y cualquier imposibilidad puede cambiar. A mí me gustaría pensar que no sabemos, pero me gustaría pensar de que de alguna manera este joven rico se salvó y nació de nuevo. Tal vez después de la resurrección de Cristo. Yo odiaría pensar de que este joven rico va a tener que pasar la eternidad en el infierno después de haber tenido esta conversa con Jesús. Imagínate cómo le va a pesar esto por la eternidad. Jesús te dijo que tienes que hacer para ir al cielo. No malentendidos, nada difícil. Te lo dijo claramente. Vende lo que tienes. Dáselo a los pobres. Ven y sígueme. Sígueme. Acompáñame a mi lado. Le dio instrucciones, un mapa. Imagínate si este joven no va al cielo. Yo me sentiría mal y el horror de la eternidad y el nivel del peso y el nivel del peso que muchas personas tendrán mientras se sientan en la iglesia. Escuchan la palabra de Dios y no se arrepienten. Por eso entonces vamos a avanzar y hacernos la pregunta importante, la cual es como tú. ¿Cómo estás tú lidiando o le haces frente a tus propias imposibilidades? Muchos viven en la desesperación. Enfrentando las imposibilidades, la desesperación, enfrentando las imposibilidades te pueden desmoralizar si lo haces como el mundo hace. Esto es lo que Jesús nos dice. Fácilmente cometemos errores. Cuando enfrentas las imposibilidades y permites que ellas te venzan, te vuelves vulnerable para hacer dos grandes errores. El primero. Es que crees que no tienes otras opciones. Te ciegas a las opciones que tienes. Crees que se te acabaron las opciones. Considera Elías. Elías mató los 400 profetas de Baal. Fuego cae, consume el holocausto. Uno de los grandes milagros de la Biblia. Él cree que Jezabel va a venir a la iglesia, al próximo servicio, sentarse en la primera silla y responder el llamado de altar, sino que le pone una sentencia de muerte en su vida. ¿Y qué hace? Sale huyendo. Él se cree que no tiene opciones. ¿Qué es lo que un hombre que no tiene miedo de 400 profetas huyendo de una sola mujer que lo está persiguiendo? Primera de Reyes 19. Y acá le dio a Jezabel noticia de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a los profetas. Entonces Jezabel envió a Elías un mensajero para decirle, traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos. Y mañana a estas horas no he puesto tu persona como la una de ellos. Viendo Elías en peligro, se levantó y fue para salvar su vida. Salió corriendo. Al llegar a ver Seba que está en Judá, dejó allí a su criado. Dice, o algunos de ustedes están huyendo. Ahora, creen que es la única opción, imposibilidades. Voy a huir. Personas se van de iglesias. Personas dejan de dejan relacionamientos, dejan ministerios, dejan casamientos porque se creen que no tienen otras posibilidades. Esto es imposible. Voy a huir. Me voy de aquí. El segundo error que muchas personas hacen cuando tienen imposibilidades es que cuando nos volvemos vulnerables a tomar malas decisiones por nuestra desesperación. Yo he hablado mucho de por los años de la alianza de David con los filisteos. Mira, David está huyendo hace años de Saúl. Él está cansado. Cuatrocientos hombres con él, sus mujeres, sus niños, sus bienes. Tienes que protegerlos, cuidarlos y esto lo está cansando. Y desde entonces él se ha olvidado de volverse rey de Israel. Su sobreviviento, su desesperación. Y en medio de su desesperación, él hace una decisión increíblemente mala aliándose con los filisteos. Le dan una ciudad y cuando van a guerra contra Israel, trata de unirse con el ejército filisteo. Malas decisiones que la gente hacen cuando llegan a conclusiones de que esto es imposible. Esto no va a funcionar. No puedo seguir huyendo de Saúl. Si hago esto, si me uno con los filisteos, Saúl va a dejar de perseguirme. Y lo hizo. Y David tiene una ciudad. Él se tranquiliza con sus hombres, sus esposas, sus niños y tiene muchas riquezas y mucho de lo que él quería. Pero hizo una mala decisión. Mira, malas cosas suceden cuando uno se rinde ante las imposibilidades percibidas. Puedes poner en marcha ciertas cosas que te vas a arrepentir. Y mira, en ninguno de esos casos de David o de Elías, en ninguno de esos casos, Dios vio la situación de ellos como imposible o irremediable. Aunque ellos lo vieron. Elías acabó teniendo su ministerio de vuelta. Acuérdate que nadie está sirviendo a Dios excepto yo. Y el ángel del Señor le dijo, ¿de qué estás hablando? Hay siete mil más. Enfrentando imposibilidades, puedes cegarte a las buenas cosas que están ocurriendo en tu vida. Y después, David, él está tan lejos de llegar a ser el rey que se une con los filisteos en la guerra contra Israel. Y fue en esa batalla que Saúl murió. Pero imagínate si él hubiera estado en esa batalla. Pero después que Saúl murió, David fue a Abrón. Lo hicieron rey. Las cosas cambiaron rápidamente. Entonces, ¿cómo enfrentas tus imposibilidades? ¿Cómo enfrentas? Déjame decirte cómo puedes hacerlo. Y voy a hacerte dos puntos. Primero, mantén tu fe en su lugar. No pierdas la esperanza. Yo sé que eso parece muy religioso. Mira, mantén tu fe. No pierdas la esperanza. Este hombre, este pintor, él creyó que podía ser un pintor, un artista. Mi cabeza está. Yo soy ciego de colores. Yo no puedo ver colores. Y este hombre puede ver colores. ¿Cómo tú le explicas a alguien que nunca ha visto desde nacimiento, ha visto cómo es el amarillo, cómo es el verde? Pero él puede sentir sacar la pintura amarilla y pintar algo amarillo. Poner una sombra abajo de un carro que está pintando. Nunca perdió la esperanza de que podía alcanzar el sueño de ser un artista. Mira, la Biblia es un tratado sobre cómo tratar, cómo enfrentar y cómo lidiar las imposibilidades que se te presentan. Sus imposibilidades de ministerio. Pastores se sienten así en una iglesia pionero. Nunca voy a tener un crecimiento, un avanzo. Los matrimonios pueden llegar a un punto que dices es imposible. Hemos seguido en esta dirección. Tanto tiempo, tanta rabia, tanta amargura, tanta falta de perdón, tantos problemas. ¿Cómo podemos recuperarnos y encontrar el amor? Hay mujeres que ahora mismo aquí esta noche tú miras a tu matrimonio y dices imposible. Nunca será lo que me gustaría, lo que quisiera ser. Mira, vamos a mirar un caso extremo. Por lo menos el caso más extremo de la Biblia que se me ocurre. Y eso fue resucitar a Lázaro de entre los muertos. Lázaro, el hermano de Marta, de María. Jesús tenía una gran amistad con estos hermanos. Y la Biblia nos dice en Juan 11, 21. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella había visto lo suficiente de Jesús para convencerla. Y después sabemos que Jesús le dijo a ella, aunque Lázaro estaba envuelto en una tumba, la piedra cubriendo la tumba. Él estaba envuelto, estaba decompuesto. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y ella pensó que hablaba de la resurrección, pero él dijo no. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Puedes tú hablarle vida a tus imposibilidades esta noche aquí en este altar? Deja que esto sea una metáfora para todo lo que tú piensas que es irreversible. El cuerpo de Lázaro se está está descompuesto. Hasta le dicen no, no quites la piedra. Él ya apesta hace cuatro días que él está ahí. Su cuerpo está descompuesto. Esto es más allá de una situación imposible. No se puede resolver, no se puede arreglar. Puedes hablarle vida esta noche a tus imposibilidades. Juan 11, 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz Lázaro, ven fuera. Entonces, lo que tú tienes que hacer esta noche aquí en este altar. Tú vas a empezar a hablar vida a lo que parece estar muerto, a lo que parece irreversible. Ha estado siguiendo en la dirección equivocada año tras año. ¿Cómo puede arreglarse? A veces tiene que ver con el corazón de la gente, a veces con el pecado, a veces con la rebelión o terquedad. ¿Qué? Este es el gran desafío esta noche. Estar frente a una tumba con un cuerpo muerto hace cuatro días, decompuesto, una piedra abierta y empezar a hablar vida a tus imposibilidades. Y la segunda manera como tratas con tus imposibilidades. Yo creo que esto lo vas a entender. Mira, algunas cosas vas a tener que dejarlas en las manos de Dios. No pienses que eso es una excusa. Pero a veces ninguna acción que puedas tomar. Y acuérdate, hablo de acción. No te digo de orar por una situación o tener fe por una situación. Ninguna acción que puedas tomar va a cambiar nada. A veces uno dice, bueno, voy a conversar, voy a hablar, voy a hacer esto, voy a arreglar aquello, voy a sacar mis herramientas, voy a tratar aquello. No hay nada que tú puedas hacer. Va a cambiarlo. Sigue orando, creyendo en Dios. Pero hay ciertas cosas que tienes que dejarlas en las manos de Dios y seguir tu vida. Puede ser un relacionamiento roto. Puede ser un matrimonio roto. El corazón de alguien que no está bien con Dios. Tienes que dejar a veces las personas en las manos de Dios. Tienes que dejar situaciones con Dios. Tú sigue orando. No te digo que no ores. Tú sigue teniendo esperanza. No te digo que te rindas y no tengas esperanza. Pero tienes que dejar las cosas en las manos de Dios. Y a veces es cuando nos quedamos sin respuestas. Nos quedamos sin soluciones. Queremos tomar algún tipo de acción. Queremos sentirnos que lo que estamos haciendo va a cambiar las cosas. Pero no hay nada que puedes hacer. Tienes que dejarlo en las manos de Dios. Quítate ese peso de encima. Quítate esa carga de encima. Deja de hacer las cosas que es imposible que hagas. Déjalo con Dios. Deja que Dios trabaje. Primera de Pedro 5, 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Pongan toda su ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo creo que poner todas tus preocupaciones, ansiedades sobre las cosas que te preocupan, las cosas que importan en tu vida, las imposibilidades puede ser una condición física, una enfermedad, lo que sea. Los doctores se han rendido. No hay nada que alguien pueda hacer. Tienes que aprender a dejarlo en las manos de Dios. Esto tiene que ver en confiar en Dios. Me pregunto si esto no es lo que el apóstol Pablo estaba pensando en Romanos 8, 28. Sabemos a los que aman a Dios. Todas las cosas los ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. ¿Sabes lo que quiere decir esa escritura para mí? Que Dios se mete en tu vida. Él se mete en tu situación. Él se mete en las cosas que te pasan, las heridas, las enfermedades, los problemas financieros, los retos, los desafíos, los conflictos. Dios está ahí metido en tu vida para ayudarte, guiar, darte dirección, ayudarte. Y a veces tenemos que aprender, dejar que las cosas sigan el camino, corran su camino, confiar en Dios. Él sabe lo que pasa. Tú estás estresado. Él no está estresado. Y tenemos que aprender a dejar las cosas en las manos de Dios. A veces nuestras imposibilidades caen en esa categoría. Vamos a hablar entonces de superando lo imposible. No, no es eso exactamente de lo que se trata la gran parte de la Biblia. Historia tras historia, testimonio tras testimonio de personas enfrentando imposibilidades y Dios interviniendo. Y entonces venciendo esas imposibilidades. ¿Cuánta más evidencia necesitas? Una situación imposible es una oportunidad para que Dios demuestre su poder. ¿Cuántas pruebas más necesitas? Porque el hombre es limitado. Vivimos en un mundo limitado. Tenemos fuerza limitada, inteligencia limitada, capacidad limitada. ¿Pensamos que tenemos o no? Pensaría que es Raph Armaghan. No puedes ser un artista. ¿Cómo puedes ser un artista si naciste ciego? ¿Cómo puedes entender los colores? Yo puedo entender a alguien ciego a los 20 o 30 años sea un artista. Porque te acuerdas, te imaginas si puedes tal vez pintar y crear arte. Este hombre nunca, muchos dirían eso es imposible. Encuentra otra cosa para hacer en tu vida. Pero él no lo hizo porque él sabía lo que estaba viendo en su mente cuando él tocaba algo. Y él creía, yo puedo tomar pintura. Puedo entender imágenes y ponerlo en una tela. Él nunca vio ninguna de sus artes, de sus cuadros. Una situación imposible. Es una oportunidad para que Dios demuestre su poder. Mira, el objetivo esta noche en este altar va a ser reducir el gigante de tus imposibilidades y traerlo a lo posible. Jesús, frente a la tumba de Lázaro. Hizo su resurrección una posibilidad. Antes de Jesús, imposible, cuatro días de compuesto, no va a pasar. Así que tú puedes poner esto a prueba a partir de hoy, a partir de este altar. Empieza a ver, y yo sé que esto es una tarea difícil. Empieza a ver tus imposibilidades como posibles. Lázaro está muerto, pero él puede vivir. Considera a la mujer con el flujo de sangre. En Lucas 12, creo que es donde está la historia. Ella dijo, si puedo tocar el borde de su manto, seré curada. Ella gastó todo su dinero, toda su vida con doctores, tratamientos. Esto es imposible. No hay más nada que puedo hacer. Le llamé a Jesús. Oyó de su ministerio. Oyó de sus milagros. Tal vez estaba cuando él estaba predicando y dijo, si toco el borde de su manto, quedaré curada. Ella cambió su imposibilidad y lo puso en lo posible y recibió un milagre. Me encanta la historia de Abraham y Sara sin hijos. Son mayores de edad. El vientre de Sara está muerto. Abraham nunca ha tenido balas. Si puedo decirlo así, nunca podía embarazar su mujer. No sé si era él, si era ella, pero no tenían hijos. Si Dios le promete, vas a tener un hijo en tus años. Y el ángel del Señor le dijo de cierto volveré a ti el próximo año en Génesis 18. Y entonces Sara, tu mujer tendrá un hijo. Sara escuchaba en la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Sara y Abraham, que eran viejos de edad avanzada. Y Sara ya le había cesado el periodo de las mujeres. ¿Por qué? Porque Sara se rió. Se rió por sus adentros pensando. ¿Por qué? Porque era imposible. Después de que he envejecido, tendré placer, tendré deleite. ¿Por qué? Porque ellos no están haciendo más nada. Así que voy a tener yo deleite, placer ahora. Eso es imposible. Pero sabemos que un año después ella dio a luz a Isaac. Y la escritura dice, no hay nada imposible con Dios. Considera la palabra a Jeremías. Los hijos de Israel estaban en situaciones imposibles. Han sido llevados como esclavos. 800 millas de Jerusalén han destruido la ciudad. Han sido llevados como esclavos. Y la palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, yo soy Jehová. Dios de todo ser viviente. ¿Acaso hay algo que sea difícil o imposible para mí? Esto es como Dios hablando y diciéndole, yo voy a restaurar. Ustedes restaurarán a su tierra. Una tierra completa, llena y victoriosa. María y Elizabeth. Lucas capítulo 1. La historia del nacimiento de Jesús. He aquí que también tu pariente Elizabeth. El ángel está hablando a María. Le dice Elizabeth, tu parienta. Que también eres téril. Ha concebido un hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella. Pues nada es imposible para Dios. Entonces, esta pregunta es la que tenemos que responder. ¿Cuál es nuestro mayor obstáculo para superar lo imposible? ¿Qué dirías tú que sería la respuesta? Estás enfrentando una imposibilidad. ¿Cuál es tu obstáculo mayor para empezar a hablarle vida a tus imposibilidades? Para empezar a tomar tus imposibilidades y cambiarlas en la categoría de lo posible. Jesús habló de esto de una forma muy simple y breve. Mateos 17. Se acercaron los discípulos a Jesús. Le preguntaron aparte por qué nosotros no pudimos echarlo. Un hombre le llevó su hijo enfermo, oraron y nada sucedió. Le preguntan a Jesús por qué no pudimos sanar a este joven. Jesús le dijo por vuestra poca fe o por su incredulidad. Porque de cierto les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, le dirán a este monte, pásate de aquí allá y pasará. Y nada les será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Una vez más, Jesús está utilizando esta comparación, esta metáfora, estas cosas que son imposibles. Tú crees que no vas a poder. Nunca podré cruzarlo, atravesarlo, rodearlo. Es imposible. Me está bloqueando. Nunca nada va a cambiar. Todos estamos enfrentando eso. Jesús dijo que el mayor obstáculo para que tu montaña se encoja o se mueva es tu incredulidad. Mira, cuando yo leí esto, Jesús dijo este género. Algo me tocó. ¿Qué quiere decir este género? O esta clase o este género no sale sino que la epilepsia del joven. ¿Será que quiere decir alguien que con epilepsia o algo parecido como este joven tenía en nuestro texto? ¿O será que se refiere a las cosas que tú estás enfrentando que son difíciles, desafiantes o las cosas que has considerado imposible? Este género no sale sino con oración y ayuno. Mira, hay varios niveles de desafíos y problemas que tenemos en nuestras vidas. Algunos son pequeños. Podemos resolverlos. Podemos pensar, encontrar una solución. A mí me encanta cuando alguien viene que se cree que tiene un problema imposible y la solución es algo simples. Se la presento, van, lo hacen, resuelven el problema. Yo he hecho eso con mi pastor. Le traje algo que pensaba que era una imposibilidad, un desafío imposible, un problema sin resolución. Y me dijo mi pastor Pablo, Pablo, esto es lo que tienes que hacer. Esto, aquello, esta es la solución. No todo es así en la vida. Hay ciertas cosas que nos aplastan. Los discípulos quedaron aplastados aquí. El hombre dijo, Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Entonces, ¿por qué no tratar esta mañana de resucitar la fe en este altar y dirigirte a tus imposibilidades con ayuno y oración? Si estás enfrentando una imposibilidad, ¿por qué no ayunar este viernes y hacer esto parte de tu vida de oración? Señor, voy a estar delante de esta tumba, esta imposibilidad y voy a hablar vida. Voy a empezar a hablar resurrección. Voy a empezar a creer de que Dios, tú puedes intervenir. Tú puedes hacer un milagro en esta situación. Si podemos librarnos del mayor obstáculo que es nuestra incredulidad y dejarlo en este altar, Jesús dice, no hay límite con lo que Dios puede hacer. No hay nada imposible para aquellos que creen. Por eso tienes que librarte de tu incredulidad, de tu poca fe. Zacarías 4, 6. Entonces siguió diciéndome, esta es la palabra de Jehová para Sorobabel. Dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No estamos tratando de hacer las cosas por nuestra propia fuerza. Mira lo alegre, lo emocionante que va a ser para ti cuando esas cosas que dices, que son imposibles, empiezan a caminar y salir de la tumba. ¿Cómo te gustaría que eso empiece a suceder cuando nos levantamos de este altar y empezamos a seguir adelante en nuestros mañanas? Dios empieza a moverse. Dios empieza a ayudarnos cuando empiezas a ver un futuro más brillante. Empezamos a ver que nuestros problemas no son imposibles, que si Dios nos ayuda y dejamos las cosas con Él, hacemos lo que tenemos que hacer. Él puede tomar todas nuestras imposibilidades y ponerlas en el mundo posible y ser nuestro reto esta noche en el altar. Quiero que inclines tu rostro conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!